Quise buscarte para contarte, para decirte todo lo que siento Después de tanto retener, puse los dedos y rompí el silencio Hoy solo quiero verte y explicarte por qué no lograste de pie No he dejado de amarte y no hay nada que yo pueda hacer Es que lo siento, cada día yo quise decirte quiero Hubo veces que fue mi temor escucharte, cuando sabía que algo no estaba bien Quise enterrarte para olvidarte, quise guardarte todo lo que siento Ahora sé reconocer que es el momento de empezar a decirte yo Pues ahora puedo ver que ha cambiado mi papel, tendido ante tus pies Y aunque no quiera amarte, no hay nada que yo pueda hacer Es que lo siento, cada día yo quise decirte quiero Hubo veces que fue mi temor escucharte, cuando sabía que algo no estaba bien Aunque quise seguir y mirar otra parte, hoy vengo a repetirte que Es que lo siento, cada día yo quise decirte quiero Quiero, quiero recuperarte y borrar lo que ya fue Bajo el yogo del ayer, esa espina que lastima la tristeza que me domina Quiero la suerte y saber que se siente renacer en la vida y volverte a amar Música 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 Música